Amándote, 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 y algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, 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 y fue así que me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor, así que me dijo No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, no te enamores de amor Mi amor, algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Y algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie, me dijo No te enamores de nadie, mi vida, mi amor Así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No te enamores, mi amor Che, muchas gracias